Por ahí se retona a casa, se que se roba la luz Y muy poco abren la puerta porque salió los ratos Pujipi aceptó agarrar billetes y también plantitas Es de la mota más fina la de Everar, Sevilla Hay unos negros pelones en burro y trajo por ahí La cosecha se la cuban y la planta exportan más No ocupan pagar, retenes tampoco el brinco pagar Se cosechan California y los dólares aquí están Unas plantas salen, otras porque semillas no van Para la luz y el riego un computarizado está Los clientes van aumentando más casas, hay que rentar Los clientes piden y pagan y muchos quieren comprar